En mi pueblo había un río con aromas y rumor con pececitos y ranas, con flores de cum de amor al tiempo se fue secando por el fuego destructor y llorando entre las piedras un día desapareció En mi pueblo había un río con aromas y rumor con pececitos y ranas, con flores de cum de amor al tiempo se fue secando por el fuego destructor y llorando entre las piedras un día desapareció Solo queda el cauce seco sin colores ni canción el mar se quedó a la espera de su hermano soñador y yo me siento muy triste añorando aquel verdor cuando en mi pueblo había un río con aromas y rumor con pececitos y ranas, con flores de cum de amor Solo queda el cauce seco sin colores ni canción el mar se quedó a la espera de su hermano soñador y yo me siento muy triste añorando aquel verdor cuando en mi pueblo había un río con aromas y rumor con pececitos y ranas, con flores de cum de amor